Muy buenas Astaltitos, bienvenidos a mi canal, yo soy Astalt Hoy vamos a probar el restaurante Escape Burger que tiene una pintaza buenísima Ahora os cuento, vamos a entrar y os enseño un poquito de que va este restaurante Pues ya estoy aquí en la mesa, ya con mi cervecita Y aquí tenemos una pantalla en la que podemos ver el menú Un momentito, aquí vemos el menú, hamburguesas, ensaladas, la hamburguesa te la editas como tú quieres Y pues eso, después tiene Escape Rooms Aquí tenemos los Escape Rooms, tenemos juegos interactivos Los Escape Rooms son por todo el local Buscando pistas Los interactivos es desde aquí, no hace falta levantarse Y mirad a ver si os suena algo Y que más, ya os lo tenéis Para mientras esperáis la comida tenéis una demo gratis para empezar a probar Tiene muy buena pinta Y vamos a ver y os voy a ir enseñando Tanto la hamburguesa como el acompañante que nos hemos cogido Y os voy a enseñar un poquito los juegos Hoy ya han llegado la hamburguesa Tiene una pintaja buenísima Ahora os enseño las dos hamburguesas Pues ya lo he comido todo Aquí veis, ya está buenísimo Y lo digo de verdad Me he encantado la comida Y eso, ahora os enseñaré un poquito más Pero es eso Es que mirad, mirad aquí detrás Aquí en este mapa Se van proyectando cosas ¡Gracias! 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 Hemos hecho un escape room Me ha costado la vida Bueno, nos ha costado la vida Si veis los dibujitos que hemos tenido que hacer No se puede usar el móvil No se pueden hacer fotos He hecho un poquito de trampa Pero bueno, en la última prueba que era muy chunga Le hemos hecho dibujando Ha estado muy divertido Ha sido una especie de cruedo Pero buscando pistas por todo el restaurante Y ha molado Y lo hemos conseguido Tenéis una hora Y nos han quedado 7 minutos para acabar Nos ha tenido que ayudar un poquitín Pero bien Bien, bien Y nada Pues eso, esto ha sido el juego Resistir al salir del juego Y aquí tenéis Pues toda la canta Os recomiendo que al menos una vez Vengáis, viváis la experiencia Y cuando probéis el sabor de la comida Vais a querer repetir Y cuando jugáis a un juego Vais a querer jugar a los otros O sea, es adictivo Además, hay temporadas de Halloween Hay temporada de Navidad Van cambiando Van añadiendo nuevos juegos O sea, que aquí no te aburres Y nada Lo podéis encontrar en Tarragona En Avinguda de Espaillosos Catalans Número 25 Y nada Una experiencia muy recomendable Así que muchísimas gracias Y nos vemos muy pronto ¡Apa!